El 80% de los vecinos de Guadalajara no está conforme con el actual modelo de ferias y fiestas. Así se deduce de la encuesta realizada durante las primeras semanas de 2020 y que dio a conocer el ayuntamiento durante la primera sesión de la mesa por el nuevo modelo de ferias celebrada en el CMI Eduardo Guitián. El ayuntamiento tuvo en cuenta 2.125 formularios. De los encuestados, el 76% creen que la ubicación del recinto ferial no es buena y quieren a las peñas dentro de la ciudad. Además, el 82% prefiere también que todas las actividades se desarrollen dentro de la misma. El 60% considera que la ubicación correcta para los conciertos son las pistas de aletismo de la Fuente de la Niña y un 54% opina que la oferta cultural debe mejorar. Asimismo, un 73% de los encuestados considera que la semana grande supone un revulsivo económico para la ciudad.